Los peruanos podremos usar la denominación de nuevo sol para referirnos a la moneda peruana solo hasta el 31 de diciembre, plazo máximo en el que todos los documentos, chequeos y comprobantes de pago deberán usar el nuevo nombre de la unidad monetaria El Sol. A partir del 1 de enero del 2018, todos los documentos oficiales en los que se haga referencia a la moneda peruana deberán llevar la denominación de soles y ya no de nuevos soles, debido a que termina el periodo que otorgó el Banco Central de Reserva a las personas, empresas y al Estado para adaptarse al cambio de nombre de la unidad monetaria. Como se recuerda, en 2015 el Congreso decidió que la moneda peruana dejara de llamarse nuevo sol y se denominara sol. El BCR ordenó que en el caso de los documentos, transacciones, valores, precios, registros y similares deberán consignarse obligatoriamente como soles desde el 1 de enero, como explica el tributarista Luis García Romero. Bueno, la recomendación es que a partir del 1 de enero se utilice la denominación soles y no nuevos soles y respecto al símbolo, simplemente la S y el slash, más no el punto después del slash como se usaba hasta hace un tiempo. El abogado explicó que las monedas y billetes mantendrán su circulación normal aún teniendo la denominación anterior, mientras que en el caso de los comprobantes de pago, como boletas y facturas, la adecuación ya casi está completa, ya que la SUNAT y otras entidades del Estado ya habían empezado a cambiar la denominación desde el 2015. Mira, respecto a los billetes y las monedas, los emitidos con la denominación anterior van a seguir circulando, la norma lo establece expresamente. Ya los PETs de la administración tributaria están siendo actualizados y estoy seguro que no hay ningún problema. Igual pasa con toda la emisión de comprobantes electrónicos, ¿no? Están siendo actualizados también. Finalmente, García Romero indicó que los contratos, letras y otros documentos que se hayan firmado antes del 31 de diciembre del 2017 con la denominación de Nuevo Sol no perderán vigencia y dudó que las entidades estatales rechacen documentos por este detalle, pero recomendó actualizar la información de toda la documentación nueva que se emite el próximo año, a fin de evitar posibles contratiempos.